Siempre fui muy mala para el inglés. Mis papás me mandaban a clases y yo nunca quería ir. Me aburría, la pasaba mal, y después me di cuenta que en realidad no era yo, sino que el inglés en general está mal enseñado. Sufrí un montón cuando viajé a Australia. Ahí no me podía comunicar y entonces entendí lo importante que es saber hablar inglés. Imagínate. I almost missed the chance to meet my boyfriend Martin. We were unable to understand each other. So, when I came back to Argentina, I said to myself, no way, I have to learn English. And when I asked where about where to study, the answer was always the same. Saint Kirst powered by creativity is D-Place. Para que el aprendizaje sea efectivo, básicamente el alumno tiene que estar interesado en la propuesta y saber qué es lo que va a ser y qué es lo convoca. Tener placer en lo que uno está haciendo garantiza el aprendizaje. Nosotros queremos que nuestros alumnos adquieran el idioma naturalmente, en un contexto de todos los días, cotidiano, en el mercado, en el aeropuerto, en una entrevista laboral. En realidad, inglés real para la vida real. Esa es la convocatoria. Cientos de alumnos nos visitan por año. La realidad es que escuchamos atentamente qué es lo que están buscando. Después diseñamos una propuesta que tenga que ver con sus intereses. Siempre dentro de un marco comunicacional que es nuestro objetivo. Los resultados son tan tangibles, tan a la mano. Tenemos alumnos que aplican a becas internacionales, se promocionan en sus trabajos y fundamentalmente viajan tranquilos por el mundo porque la comunicación ya no es un problema para ellos. Capacitamos alumnos de todas las edades y de todos los niveles. Desde los más chiquitos, de ocho meses en adelante. Y lo hacemos a través de canciones, a través de cuentos, a través de la expresión corporal. De esta manera hacemos que el ambiente bilingüe sea algo efectivamente positivo. Los niños en edad escolar aprenden haciendo. Los involucramos en proyectos reales. Lo mismo pasa con los jóvenes y los adultos. Hacen simulacros de viajes al exterior, arman sus CVs, experimentan situaciones reales en tiempos reales. Personalmente me encanta trabajar acá en St. Clair's. Es muy lindo la mente de trabajo, el clima que se genera. Estoy muy conforme. Me siento realizada profesionalmente y me siento muy recompensada económicamente. Disfruto y amo mi trabajo y cada paso en el camino es un desafío y es un disfrute. Este es un buen negocio básicamente porque el inglés es el idioma internacional por excelencia. Se habla todo el mundo. No hay que generar la demanda. Es una necesidad de todos los grupos etarios. Y por otro lado, no está sujeto de las situaciones socioeconómicas que atraviesa ningún país. Siempre hay que capacitarse para ser más competitivo en un mundo competitivo. El Instituto St. Clair nació hace 26 años y ya por nuestras aulas pasaron más de 15.000 alumnos. Con esta franquicia, aparte de los cursos regulares, también podés comercializar otro tipo de productos y servicios, como por ejemplo programas de auditoría externa para escuelas, asesoría de coordinación in company, opciones de instrucción a distancia que se dictan en plataforma educativa virtual, cursos de estimulación temprana, soporte didáctico Creativity, didáctica para el idioma. Este es un negocio que entregamos llave en mano, llave en marcha y estimamos el retorno de inversión entre los 12 y los 18 meses. Los invitamos a todos a ser parte del Instituto St. Clair.